Estamos de retorno a través de la televisión mostrándole a usted la Feria Internacional de Cochabamba Fakeball 2014. Vamos conociendo a las empresas nacionales, a las empresas extranjeras, pero también a otras instituciones que están presentes. En esta oportunidad vamos a hablarle de la gobernación de Cochabamba, este espacio que permite también el contacto directo a las personas con las autoridades y conocer también parte de los trabajos y las actividades que están desarrollando. Esto es la Fakeball 2014. Nos encontramos en el stand del Gobierno Municipal de Cochabamba. Estoy acá con el señor Gonzalo Orellana, quien nos va a hablar sobre el concepto que tiene este stand. Bueno, en esta oportunidad no podíamos estar ausentes en la feria y el concepto que nosotros estamos mostrando es una réplica de la estructura de la gobernación, del frontis de la gobernación que queda en la plaza principal, en la acera norte. Como han podido apreciar, están los jardines, están los faroles, no podía faltar nuestro cóndor que está allá afuera, no se han subido de la plaza. Bueno, tenemos una fuente de agua y en el lado derecho del frontis está lo que es la parte provincial, la parte representando a las provincias de Cochabamba, con todos los aspectos tradicionales, los fogones, los cántaros, todo lo que nos representa Cochabamba. Y díganos, ¿cuál es la participación, bueno, cuál es el aporte que tiene acá? Y díganos, ¿cuál es el aporte que tiene acá la participación del Gobierno Municipal de Cochabamba? Bueno, la gobernación en esta oportunidad está mostrando ocho proyectos importantes para lo que es nuestra región, para nuestro departamento. Ocho proyectos que están impulsados a través del Gobierno Nacional, como el Gobierno Departamental, tenemos entre ellos lo que es el proyecto Minsicuni, que ya es una realidad, la presa ya está en 120 metros, que la presa ya está construida, tiene que llegar a 125 y de esta manera vamos a poder tener agua para todo Cochabamba, ya sea para riego, hay una planta de electrificación. Este proyecto está previsto al año siguiente, tenemos lo que es el proyecto de la IED y la integración, este proyecto pretende integrar lo que es Chiquisaca, Santa Cruz y Cochabamba. La parte de Cochabamba, la parte del palito de la IED, si se podía decir, es lo que comprende el Valle Alto de Punata, que tiene que llegar hasta Iquile. Ese tramo se está construyendo y hay un tramo a Sarani, que ya está construido, una doble vía y desde ahí se va a poder ir hasta Chiquisaca o hasta Santa Cruz. Muchas gracias por la entrevista, por favor, una invitación a todos nuestros amigos de Avia y a la Ferial que nos están viendo en este momento. Invitamos a todos los ciudadanos que puedan pasar por nuestro stand en la feria y puedan ver los proyectos que nosotros estamos mostrando, que son proyectos que se están ejecutando, son proyectos que van a cambiar el futuro de Cochabamba. Sin duda alguna un stand muy bello, no se olviden pasar por el stand del gobierno departamental. En la feria internacional no solo están presentes las empresas, las autoridades, ahora vamos a ver algo que le gusta mucho, si estamos hablando de automóviles, las ofertas, las propuestas que se vienen de diferentes empresas, porque los automóviles también tienen su espacio en la feria internacional. Me encuentro con Marco López, supervisor de marketing del stand Automundo. Cuéntanos Marco, ¿cuáles son las promociones especiales que están teniendo? Bueno, primeramente muy buenas noches a todos ustedes, les damos la cordial bienvenida al stand de Hyundai en Cochabamba. Tenemos las novedades de nuevos vehículos, que sería inicialmente nuestra línea estrella, el Hyundai Veloster, que es la versión deportiva y familiar a la vez, de un vehículo de alta gama. Hablaríamos de que tiene un precio que oscila entre los 30 mil 500 dólares, que sería un buen precio para tomarlo muy en cuenta. Tenemos el vehículo familiar intermedio, que sería la Hyundai Tucson, que tenemos en dos versiones, full y la semi-full. Una nueva versión de la Hyundai Santa Fe, que es la versión de lujo de los vehículos Hyundai en cuanto a vagonetas. Es un nuevo formato, puesto a que ha sido modificado para darle un mejor atractivo. Marco, por favor, una invitación a todas las personas que nos están viendo acá al stand de Automundo. Una cordial invitación para toda la gentil concurrencia de Cochabamba y la gente de toda Bolivia. Los esperamos acá en el stand número 10, en el pabellón exterior. Un cordial saludo para toda la gente de Bolivia. Nosotros somos Automundo Bolivia SRL. Muchas gracias. No se olviden venir a visitar el stand de Automundo acá en la Fera Internacional de Cochabamba. Nos encontramos acá en el stand de Suzuki con el ejecutivo de ventas, Aymer Mariscal. Cuéntenos, ¿cuáles son las novedades que trae para esta versión de la Fera Internacional de Cochabamba? Hola, Marguer, buenas noches. Bueno, en novedades ahorita tenemos lo que hemos estrenado lo que es la marca Mazda. Hemos traído toda la línea Mazda para Bolivia. Ahora somos representantes en Bolivia de la línea Mazda. Y en todas sus gamas tenemos camionetas, vagonetas, vans, vehículos, automóviles, sedanes, digamos, en Mazda. Bueno, una invitación a todos nuestros amigos de Avia y a la ferial que nos están viendo en este momento para pasar acá al stand de Suzuki. Bueno, invito a todos los que visitan la feria a pasar a ver nuestras novedades, nuestras marcas, nuestros créditos. Los vamos a esperar y los vamos a atender. Muchas gracias. Ya saben, no se olviden pasar por acá, por el stand de Suzuki. Encuentran el stand de AutoSuit, acá con el gerente profesional Jaime Méndez. Díganos, ¿qué modelo se está trayendo acá para la feria? Bueno, comentarte que estamos con una novedad, que es nuestro Optima. Este modelo es un auto de lujo que tenemos, que es un trae especialmente para la feria. Aparte de eso, tenemos ya los modelos que toda la gente conoce, que es el Sport, es uno de nuestros modelos estrella. El Rio, que es un auto que tenemos en hatchback y también en sedan. Y bueno, el Picanto, que es otro de los modelos estrella. ¿Y qué promociones van a presentar acá para la isla? Feria Internacional de Cochabamba. Bueno, primero que nada, estamos con precios de feria. Estamos con un precio mucho menor al precio normal y la gente que venga, recebe su vehículo en la feria, va a tener un precio especial con nosotros. Y aparte que tenemos el apoyo del Banco Ganadero, del Banco Mercantil y del Banco Unión, que tenemos aquí los oficiales. O sea, que todos los créditos, de muy buenas tasas, directamente los sacan desde aquí. Una invitación para todos los amigos de Aria y Ala, que nos están viendo, para que vengan acá al stand. Bueno, invitamos a todas las personas que nos ven, que pasen por el stand, para ver qué novedades tenemos. Entonces, con shows de samba, tenemos el arco Metegol, con muchos premios. Y bueno, más que todo, los veículos que están muy, muy lindos. Y tenemos también muy buenos créditos, como les comentaba. Así es, cuando vengan a la feria, no se olviden pasar por acá, por el stand de Autosub. Es momento de irnos a una nueva pausa, ir a viajar a la ferial. Señores, quédense con nosotros, ya retornamos.